Bueno, la experiencia anteriormente fue muy buena, yo creo que satisfecho por lo que se hizo en el equipo anterior, donde se llegó a instancias que nadie creía, se sacó el equipo donde prácticamente nadie creía que se iba a salvar. Y bueno, pero eso ya pasó, ahora viene un trabajo duro acá, creo que va a ser una buena experiencia, sabemos y reconocemos lo que representa Chalajú, espero poder estar a la altura para poder llevar al equipo a los primeros lugares, creo que queremos estar, pero hay que trabajar fuerte, hay que luchar, hay que entregarse y para eso los jugadores pues tienen que entender dónde están, ¿verdad? Recién llega profesor y de lleno metido al trabajo. Sí, ya empezamos a trabajar, creo que tenemos poco tiempo porque el arranque del torneo ya casi viene y necesitamos preparar el equipo para que en ese primer partido podamos conseguir los tres primeros puntos. ¿Y bueno, cómo se va a hacer ese trabajo profesor, sus sesiones de trabajo, cómo las va a realizar? No, vamos a trabajar triples y dobles sesiones durante los primeros diez días, luego bajaremos cargas, empezaremos a hacer partidos amistosos y empezaremos a preparar el equipo para el primer partido del torneo. ¿Cuál será la filosofía de trabajo con el equipo de Chela, sabiendo que bueno Chela tiene dos torneos de no clasificar a fase final? Vamos a ser muy agresivos a la hora de trabajar y a la hora de jugar también, vamos a ser agresivos, es un equipo que va a tener que cambiar la forma y el estilo de juego que tenía, lo vamos a cambiar totalmente, vamos a tener un estilo de mucho manejo de balón, vamos a tener mucha posición de balón y vamos a tratar de que el rival sufra con nosotros, ¿verdad? Por último, a la afición, ¿qué le dice? A la afición agradecerle y darle las gracias de que sigan apoyando al equipo, de que se metan de lleno, que este equipo se va a entregar por ellos. Sé qué es lo que tienen, sé dónde pueden jugar, dónde pueden rendir de la mejor manera, pero va a depender de ellos si van a estar en un buen estado, ¿verdad? O sea, va a depender de ellos el trabajo que hagan para ganarse un puesto en el equipo. Simple y sencillamente hay que trabajar, usted no puede poner una filosofía, usted no la trabaja, entonces nosotros la vamos a trabajar. Desde la primera fecha intentaremos ver al equipo que yo quiero, lógicamente no tenemos mucho tiempo, pero la idea va a estar, yo creo que conforme va pasando el torneo vamos a estar en lo mejor.